en esta oportunidad vamos a ver algunas mejoras algunas funcionalidades nuevas que nos trae el canal beta de office 365 bien estas funcionalidades estas mejoras ojos solamente le tenemos en el canal beta pero si tú tienes el office 365 para empresas al final te voy a enseñar como tú también puedes te podría decir desbloquear todas estas nuevas características que aún están en la versión se podría decir beta no eso lo vamos a ver al final pero veamos cuáles son estas mejoras estoy seguro que te van a encantar bien vamos a comenzar de una vez miren yo voy a crear mi lista desplegable lo vamos a hacer de la manera normal nos vamos a ir a la pestaña datos vamos a ir acá al grupo herramienta de datos y aquí dice validación de datos un clic acá les va a saltar esta ventanita que ya muchos conocemos vamos a ir donde dice permitir y vamos a buscar la lista vamos a poner acá igual y miren yo voy a seleccionar por acá el rango que quiero que vaya mi lista no por ejemplo voy a seleccionar tres celdas vacías demás que están al final le doy a aceptar y si ahora miren si ahora doy un clic acá en el triangulito me aparece toda mi lista que yo he seleccionado todo el rango de datos no pero miren pero la primera característica es que me está eliminando los últimos las últimas tres celdas vacías que yo seleccioné aparentemente nada importante no pero vamos a ver ahora sí una característica que me encantó por ejemplo si yo pongo acá doy un clic pongo la palabra p miren pongo la letra p automáticamente me empieza a filtrar ahora cuando tú escribas te va a realizar una búsqueda dentro de tu rango de tu lista desplegable por ejemplo yo acá voy a poner otro país voy a poner panamá panamá por ejemplo y miren si yo acá pongo la p automáticamente ya me está buscando sin duda es una característica muy importante y para mí muy útil no vamos a ver otra característica miren vamos a ver otra por ejemplo acá abajo me voy a situar a ver no en esta celda si vamos a ir a datos nuevamente lo mismo validación de datos vamos a seleccionar lista y acá vamos a poner igual voy a seleccionar ahora miren voy a seleccionar ahora todo este rango de datos no hasta abajo miren hasta abajo le doy a aceptar y si yo si yo acá pico en el triangulito un clic miren que también me está se podría decir eliminando esos espacios que tengo entre las celdas no esta característica por ejemplo sin duda es muy molesta en el canal general de office no pero ahora en el canal beta ya se actualizó eso y miren como no nos trae ningún problema no de esta manera nosotros nos vamos a evitar estar creando tablas dinámicas no sé estar de repente quitando duplicados etcétera mire otro otra característica acá por ejemplo si a machu picchu yo le copio control c y le voy a poner abajo miren por acá le voy a poner ahí lo tengo quiero que observen que yo tengo acá dos duplicados vamos a ver qué es lo que pasa ahora con los duplicados miren acá está bien vamos a ir a otra celda vamos a ir a la pestaña datos validación de datos y vamos a ir a lista acá vamos a poner igual y vamos a seleccionar todo este rango de datos le damos en aceptar y si nosotros picamos acá desplegamos miren quiero que observen que también ahora nos quita se podría decir los duplicados de esta manera no estamos evitando también de quitar duplicados manualmente ahora la lista desplegable y ya lo hace bien miren vamos a ver algo rápidamente que es posible que se encuentren con este error si nosotros nos vamos a la pestaña archivo nos vamos a opciones y miren acá en avanzadas a la izquierda en avanzadas y acá existe esta opción a ver a ver dónde están no lo veo que dice permitir permitir si acá está miren si esta opción no está marcada esta que dice permitir editar directamente en las celdas si no está marcada miren qué es lo que pasa aceptamos por ejemplo yo pongo la p miren la búsqueda ahora se hace acá miren en la barra de fórmulas vamos a poner la p miren como ahora me aparece acá ok para que lo busquen directamente en la barra de fórmulas no miren por ejemplo vamos a poner si esta es la lista desplegable de la columna de la derecha voy a poner por ejemplo la m miren pongo la m y a ver perdón 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 elimino todo esto y pongo la m y la búsqueda a ver no no está seleccionado si tenemos que seleccionar perdón la celda y ponemos la m y ahora la búsqueda se hace donde a la izquierda acá miren la m y acá aparece todos el todo el filtro de mi lista desplegable no por eso es muy importante ir archivo opciones nos vamos avanzadas y que esta opción que diga permitir editar directamente en celdas esté marcada aceptamos bien es mi punto de vista lo que faltaría actualizar para que todos sea perfecto es que nos permita las listas desplegables seleccionar múltiples elementos seleccionar varios elementos no esa actualización todavía está espero que en algún momento le hagan otra cosa que también me gustaría para evitarse de muchos problemas es que trabajen en las listas desplegables dependientes bien vamos a ver cómo podemos activar miren yo le tengo por acá cómo podemos activar esta opción que dice office insider ok gracias a esta versión a la versión o al canal beta nos permite se podría decir testear y probar las nuevas actualizaciones no si tú también quieres hacer eso tienes que tener el office miren vamos a ir a la pestaña archivos vamos a ir a cuenta y tienes que tener esta opción que dice aplicación de office 365 para empresas bien para empresas si lo tienes entonces lo podemos activar vamos a ir a la pestaña archivo vamos a ir a opciones y aquí vamos a buscar en la acá donde dice personalizar cinta de opciones vamos a poner acá comandos más utilizados y vamos a poner todos los comandos aquí nosotros vamos a buscar el office insider acá el office se escribe insider no vamos a buscarle a ver con la o vamos a buscarle con la o y debe estar miren acá está ok ustedes también lo deberían de tener acá está lo tenemos acá y lo único que tendrían que hacer es dar en agregar aquí agregar y lo agregan en cualquiera de las pestañas principales no estas pestañas que tenemos acá son las mismas pestañas que tenemos arriba en nuestro programa de excel bien en caso de que no puedan agregarle podrían crear un nuevo grupo ok acá por ejemplo quieren inicio desplega y le dan por ejemplo en nos no sé por ejemplo fuente no y le da un nuevo grupo miren se crea se crea en nueva fuente un nuevo grupo y acá seleccionamos office insider y le damos a agregar miren acabo de crear un nuevo grupo y office insider le damos a aceptar miren está nuevamente pestaña inicio y está en nuevo grupo a ver vamos a darle a aceptar y acá en la pestaña inicio miren pestaña inicio le agregue acá en este nuevo grupo miren acá está office insider acá tendrían que dar un clic les va a saltar la siguiente ventanita y vamos a poner acá miren canal actual pueden también probar con el canal beta y aceptan 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 acá aceptan leen o obviamente tienen que leer los términos para que vean si les conviene y le dan y aceptar de esa manera su office 365 para empresas les va a instalar automáticamente todas las actualizaciones todas las nuevas mejoras que están aún en prueba bien coméntame qué tal te ha parecido estas nuevas mejoras para saber cuál es tu opinión no te olvides de suscribirte a tu canal el tío tech y nos vemos en el próximo vídeo